Hola, hola querida familia, te comparto la reflexión del Santo Evangelio de hoy, sábado 10 de febrero de 2024. En dos minutos podrás conocer el mensaje que Dios tiene para ti en este día. La primera lectura es tomada del Libro de los Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 32, y capítulo 13, versículos del 33 al 34. En el Salmo 105 respondemos, acuérdate, mi Señor, por amor a tu pueblo. La gente comida hasta quedar saciada. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer, y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos, le replicaron sus discípulos. ¿Y de dónde se puede sacar pan? ¿Aquí en despoblado? ¿Para sacar pan y saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, siete. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada, y de los trozos que sobraron, llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, después de la división del pueblo de Israel en dos partes, las tribus del norte y la del sur, las únicas cosas que mantenían unido a todo el pueblo, eran las dos realidades que no se habían perdido con la división, la fe en Dios y la capital, Jerusalén. Por eso Jeroboán, el rey del norte, quiso quitar de sus súbditos esos dos elementos para no perder su hegemonía sobre ellos. El evangelista San Marcos nos presenta un nuevo relato de la multiplicación de los panes y de los peces. Sabemos nosotros que los relatos de la multiplicación de los panes son prefiguración de lo que es la Eucaristía. El Señor tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. El evangelio de Marcos quiere mostrarnos que también ellos, los paganos, están llamados al banquete de la Eucaristía, porque el Señor quiso entregar su vida por todos. De hecho, es lo que dicen las palabras de la consagración. Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por todos los hombres.